Tiene carga así Esto es como batería O sea, todo le haces clac, clac, clac Positivo, negativo, está flojo Se le está cayendo la varilla Madre, madre Voy a probarlo el otro Vamos a probar pasarle corriente Positivo Positivo Negativo Positivo Y en efecto, de la batería La batería, la que está dando problemas Hombre, la aquí Positivo, positivo, negativo Y negativo Positivo con Positivo, negativo con negativo Hay quienes dicen que te pasan Vivo, que no sé qué Yo un día mire Que a un camión A un camión Viejo Le pasaron corriente Con un cable nuevo Vamos a calentar Porque Venía rato de estar aquí Lleno Te voy a plantear No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!